DJ Diculade, Diculade DJ Y ahora me llama Quiere tenerme todita la noche en su cama Tu amiga lo enrola y tu me lo mama Ven dímelo, loca ven dímelo Y yo tengo otra mami que no da problema y lo hace mejor Ella es mi morena, su noche está sola, mi noche es a verla Ella es mi morena, se siente tan sola y me llama pa' verla Y ahora sé, mis ganas de comerte y hacerte pensar Que si no te tuviera no sería igual La diablo ha convertido en estrella fugaz Donde con su locura hacerme disfrutar Pensando todas las noches si te voy a encontrar No importa lo que digan, yo te quiero igual Ni nada ni nadie a mí me va a confiar Yo tengo bien claro lo que va a contar Ella es mi morena, su noche es a sola, mi noche es a verla Ella es mi morena, se siente tan sola y me llama pa' verla Oh, oh 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 yeah yeah yeah, mami Mami no eres modelo pero eres que especial H NATO que Cubana tu tele tropical Eres de canarias y te va a enamorar Eso es lo que quiero y te quiero llevar Mi morena perfecta nada le queda mal Cuando estapo con ella consigo liberar Ella manda fotitos, me tira la Instagram Cuando se siente sola me llama pa' tengar Vendímelo, loca vendímelo Ahora que me usaste y me enamoraste solo me botó Ella mi morena Tu figura que me tiene en un limbo espacial Tu caída dolorosa que ella sabe cuidar Tú me diste tanto odio que te quise olvidar Me botaste, te reíste y yo me río Vendímelo, loca vendímelo Y yo tengo otra mami que no da problemas y lo hace mejor Ella mi morena Su noche es la sola, mi noche es a verla Ella mi morena Se siente tan sola y me llama pa' verla Ella mi morena Su noche es a sola, mi noche es a verla Ella mi morena Se siente tan sola y me llama pa' verla Wooo woa 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 hole Dirty Boys DJ Diculares, Diculares DJ